En concordancia con su planificación estratégica 2021-2025, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile declara su compromiso de apoyar a la comunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones, generando información, conocimiento y asesoría especializada, así como promover instancias de vinculación entre el Congreso Nacional y la ciudadanía, poniendo a su disposición el acervo bibliográfico, documental, jurídico y de la historia política legislativa del país. En este marco, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile se compromete a proveer productos y servicios altamente especializados, que agreguen valor a las funciones que desarrollan las partes interesadas a quien la BCN ha definido como relevantes, asegurar la calidad de los productos y servicios que ofrece la BCN, de tal manera de cerciorarse de la satisfacción de sus clientes usuarios y otras partes interesadas pertinentes. 1. Asegurar un sistema de gestión de la calidad SGC integrado, controlado y en mejora continua de sus procesos, manteniendo alineados los procesos estratégicos y proceso de apoyo, que permitan que el SGC sea viable en el tiempo, garantizando la provisión de recursos. 2. Promover el pensamiento basado en riesgos, que permitan enfrentar los cambios que se produzcan en el entorno y potencien la resiliencia institucional. 3. Promover los valores institucionales dentro del personal, respecto del compromiso, respeto, probidad y transparencia, vocación de servicio público y la excelencia. 4. Asegurar el fortalecimiento de las competencias del personal que desarrolla y colabora en la ejecución de los procesos definidos en el alcance del SGC. 5. Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con las organizaciones con las que interactúa y colabora la institución.